Tengo la Cone y también tengo la Punto 40 cargada y ready pa' todos los chocones No ves que yo soy de Cataca y aquí harán la liga hasta los menores Tengo un Beteta F92 porque la Glock se cayó con los Dionys El aspecto bien rico El aspecto bien rico El aspecto bien rico El aspecto bien rico La Vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!